Nosotros le vamos a presentar a un periodista y escritor que nos acompaña, especialista en pseudociencias, se llama Alejandro Borgo. Él tiene una visión muy particular e interesante también sobre toda esta cuestión de las ciencias o no. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y vos? Bien. Todo este tema nos... Bueno, no se puede decir bien con esto, ¿no? No, por supuesto. Pero nos ponen el tapete, la astrología, mucha gente allá por las redes sociales. Tuve una repercusión enorme la muerte de Lili Suyo, una mujer muy conocida. O sea, los argentinos creemos mucho en la astrología, ¿no? Por supuesto, creemos mucho. Inclusive aquellos que dicen no creer, echan un vistacito al horóscopo, ¿viste? A ver cómo le va a ir ese día. Sí, es verdad. ¿Y qué opinás sobre eso? Y que los horóscopos generalmente lo hacen los periodistas, no lo hacen los astrólogos. De los diarios te estoy diciendo, ¿no? ¿Te acuerdas de Viviana Gorbato? Sí. Bueno, Viviana Gorbato fue una periodista que escribió La Argentina Emprujada. Sí, sí. Y dijo que ella hacía los horóscopos del diario siendo periodista, sin ser astróloga. Ahora, ¿cómo lo va a decir? Y le llamaba la atención que los propios compañeros un día llegaron a decirle, pero escúchame, ¿me predijiste? La pegaste. La pegaste. Vos tenés poderes. Y ella decía, pero escúchame, yo agarro cualquier cosa y digo, hoy te va a pasar de... ¿Viste? Y bueno, es el asunto de creer. Bueno, está bien, contra la creencia, ¿qué vas a hacer? Alejandro, pero suena absolutamente opuesto, ¿no? A la astrología, vos me corregirás si no es así, sin hablar particularmente de este caso, un pacto suicida. ¿No es absolutamente lo contrario a lo que dictamina la astrología? No, no es contrario. No, no, no. Yo creo que dos personas o una persona sola, vos sabés que hace poco se aprobó la muerte digna. El hecho de que una persona tiene derecho a decir que lo desconecten de un aparato cuando no quiere estar más conectado, si hace un testamento previo y demás. Se puede negar a un tratamiento. De manera que esta cosa que se habla de pacto suicida se habla medio como una película de terror, ¿viste? Para mí no fue así. Para mí fue una decisión de dos personas que dijeron, bueno, cuando una de las dos no funcione más, no hay alternativa. No, pero acá es diferente. Porque lo que quería preguntarte es si esto no va en contra de aquello que tiene que ver con lo que el universo quiere para nosotros y ese camino que tiene marcado, ¿entendés? Esto sería una interrupción absolutamente, más allá de que haya sido el caso o no de Lili Suyos. Esas son las objeciones que yo le hago a los astrólogos y a los videntes. No podés prever tu propia muerte, ¿qué me vas a poder hablar de futuro? No, es como la predicción que hicieron los mayas. O sea, la predicción que hicieron los mayas fue el fin del mundo, pero no pudieron perver el ocaso de su propio imperio. Entonces, estás diciendo, ¿cómo? ¿Vos sos vidente, sos astrólogo? No podés saber. Sin embargo, en el último libro que ella escribió en 2013, para las predicciones de 2013, para las predicciones de 2013, no hablaba nada de esto. O sea, hablaba así, Júpiter, los cancerianos, los leoninos, los... Pero para Alejandro, ¿vos estás diciendo que todo eso es una chantada? Yo estoy diciendo que la astrología es una pseudociencia, pero no lo comprobé yo. Lo comprobaron cientos de astrónomos en el mundo, que son los capacitados para decir cómo los astros pueden influir en nosotros. No encontraron nada. Es más, todos los test que se hicieron para probar la eficacia de la astrología, dieron nulos. Pero por otro lado, te quiero decir, perdón, ¿puedo hablar así? Sí, sí, sí. Te quiero decir que, por ejemplo, hay cosas para... Yo la conocí personalmente en Libisullos. ¿La entrevistaste? No. Estuvimos en un programa que conducía Néstor Ibarra. ¿Te acordás de Néstor Ibarra? Sí, sí, sí. Era periodista. Bueno, estuvimos en un programa y yo presenté dos o tres cosas que no las había inventado yo. Por ejemplo, en enero de 1982, Libisullos salió en la revista La Semana diciendo que el presidente Galtieri es un hombre fuerte y con las manos limpias. Y que vamos a ganar la guerra de las Malvinas. ¿Una predicción o qué fue? Obviamente fue una predicción. Una predicción que los astrólogos y los videntes suelen estar al servicio del poder de turno. Entonces, cuando estaba Menem en el poder, Allí era decir, las jubilaciones van a aumentar por Saturno. Cuando... ¿En serio dijo eso? Sí. Sí. La revista La Maga. Lo tengo. Acá está el libro. No puede fallar predicciones fallidas de astrólogos, mentalistas y videntes de la Argentina. O recopilar cosas que dijeron los astrólogos que nunca se cumplieron. Por ejemplo, en ese programa yo saqué un ejemplar de la revista Noticias donde decía que ella misma declaraba, no lo decía la revista Noticias, ella misma declaraba que había sido sacerdotisa egipcia hace 3.600 años y que había vivido en otro planeta. Eso lo dijo Lili Suyos. Lo dijo Lili Suyos en cámaras. Yo le llevé la revista para que dijera si era verdad o no era verdad. ¿Y ella por qué lo había hecho? Y porque tenía un delirio... Pero esto pasaba en los 90, Alejandro. Últimamente, la verdad es que uno tiene la sensación, o yo en lo personal, la sensación de que no es tan usual ver astrólogos con tanto protagonismo diciendo de pronto cualquier cosa en televisión también, ¿no? Cualquier cosa, dicen. ¿Quién me querés elegir? ¿Me querés preguntar por Orangel? Te digo, Orangel, otro ícono de las predicciones en la Argentina. ¿Qué pasó cuando se instaló Bodnia, la papelera, en Uruguay? Uruguay salió diciendo posibilidad de guerra entre Argentina y Uruguay. ¿Vos viste la guerra? No, pero digo posibilidad, no lo digo por cierto. Claro, sí. Después habló de una epidemia que iba a matar y ganado vacuno, ganado de oveja y demás. No pasó nada. Pero vos creés que las... Dijo que para 1994 la deuda externa iba a estar saldada. Y le dijo a José María Muñoz que en 1992 era un año para el triunfo. Y en 1992 murió José María Muñoz, el relator de fútbol. Bueno. Entonces vos teniendo todo eso... Pero Alejandro, yo para hilar esto con lo que pasó, yo te pregunto. ¿Vos creés que los que hacen este tipo de predicciones es gente que es deshonesta o que tiene alguna perturbación de algún tipo? No necesariamente deshonesta. Yo creo que hay gente que cree verdaderamente en lo que hace. O sea, por ejemplo, cuando un vidente te atiende para decirte que vos tenés un mal y que él te puede sacar un trabajo y te hicieron y demás, puede ser que sea honesto. El problema es que el resultado, sea honesto o no sea honesto, es el mismo. Vos te estás en mano de una persona que no sabe lo que hace. Porque si existiera, ya estarían resueltos todos los problemas que tenemos en el mundo. Es decir, yo digo, bueno, el padre tal cura enfermedades que yo... ¿Por qué no va al Garrahan y le cura el cáncer a los chicos? ¿No? Sí, obvio. Cuando aparece un santón de esto, ¿no? No, pero acá es otra cosa. Acá es predicción. Predicción. Bueno, no pudieron prever muchas cosas. Y muchas de las cuales yo recopilo en este libro junto con Enrique Márquez. ¿Pero ahí te la agarraste, pobre, con Lili Suyos en el libro? Y unos cuantos más. Lili Suyos era una representante porque era un ícono, te imaginas, Lili. Estaba Lili Suyos, estaba Orangel, estaba Gira, estaban los grandes representantes. Bueno, de eso te hablaba yo cuando te preguntaba, porque al respecto de Lili Suyos sabemos que había tenido algunas apariciones en los medios el último tiempo. Pero comparado con el auge de los 90, podríamos decir que en la última década, incluso vos mencionabas al poder de turno, da la sensación que este último tiempo la situación no ha sido la misma. ¿Cuál? Tal vez la gente ya no cree de la misma manera. O que trataban de ser más serios, decís. O trataban de ser más serios. Por alguna razón no tenían el protagonismo que han tenido en otro tiempo. Lo que pasa es que la pseudociencia va cambiando de público y se va adaptando a la nueva época. ¿Entendés? Ahora, por ejemplo, están en auge las medicinas alternativas. ¿Qué sabés vos de medicinas alternativas? Ni siquiera sabemos de medicinas. Ahora, Alejandro, ¿han ganado mucha plata con los libros, predicciones 2013? ¿Se ganó plata? Mirá, más o menos se calcula una ganancia de 100 millones de dólares por año, el negocio que mueve la pseudociencia. Pero no acá. Acá, en la Argentina. ¿Entre qué? Acá, en la Argentina. Entre. Videncia. Astrología. Medicinas alternativas. Tratamientos alternativos. Porque la cuestión es la siguiente. Vos vas al consultorio y, como yo digo siempre, todos saben lo que pasa antes del consultorio. Pero nadie sabe lo que pasa después del consultorio. ¿Por qué? Porque vos vas con un problema, por ejemplo. A ver, ¿qué problema puede tener un tipo de 40 años, por ejemplo, de 30 años? Que va a consultar a un vidente. ¿Y cuál puede ser? Trabajo de laburo. Claro. Una chica. ¿Para qué va a un vidente? Porque está sola, quiere conocer a un... No, entonces la vidente le dice, bueno, el que vas a conocer va a tener bigote, va a ser de un metro ochenta y pico, que tal y yo. Y al primer tipo que va con bigote, entonces a veces se le tira encima. ¿Entendés? Entonces está la profecía autocumplida. Ahora, el negocio es el siguiente. El principal negocio es la medicina alternativa. Más que la astrología. Que mueve millones de dólares por año. Millones de dólares por año. Todo el tiempo están saliendo métodos alternativos. Por ejemplo, el láser para dejar de fumar. Ahora Alejandro, volviendo a la astrología, ¿no? Porque ya tenemos que ir cerrando. Vos decís que la astrología no sirve para nada, no predice nada, no me da ninguna indicación de nada. Como decía Dolina, la astrología sirve para levantar minas. La astrología, como método, tiene cuatro mil trescientos años de antigüedad. Vos sabés que nació en Caldea, en la región de Caldea. Se sigue aplicando igual, pese a que las constelaciones en el cielo han cambiado. Quiere decir que si vos te dicen que sos de Leo o de Sagitario, era como vos, como estaba el cielo hace dos mil años. Hoy cambió. Entonces hoy vos sos del signo siguiente. El libro, yo lo leí, lo tengo, lo consulto de vez en cuando. Está muy bueno el libro, puede fallar, ¿eh? Tuyo y de Enrique Márquez. Es un intento de esclarecimiento. Ok. Ahora, yo no digo que cada persona crea lo que crea. Lo que yo digo, cuidado, cuidado con el mundo de lo esotérico, cuidado con... Pero no por una cuestión de infundir temor en la gente. Sino porque hemos tenido casos, realmente. Yo sé hace 30 años que investigo el tema. Desde el año 79 que me puse a investigar esto. Y he visto realmente gente en condiciones penosas. Una vez me vino a ver una persona que, en la dictadura militar, me vino a ver una persona que había perdido un hermano desaparecido y lo quería encontrar vía parapsicología. Y yo le dije, mira, realmente la parapsicología, mucho por esto, no puede hacer. No puede hacer, ¿me entendés? Entonces, tenía dos opciones. O darle la esperanza o decirle la verdad. Y yo prefiero decir la verdad. Alejandro, queremos agradecerte por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Ojalá que te haya ayudado a esclarecer algunos puntos. Ojalá que sí. Seguramente. Gracias, Alejandro. Bueno. Seguimos, continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.